Bueno, yo sí quiero dar mi resumen final. Voy a decir una expresión coloquial, burda. Voy a hacer una chaqueta mental. O sea, para crear un sueño mental. No, no, no. El sueño viene después de la chaqueta mental. Ya ese es el efecto. Yo creo que vamos a ver un Quintana Roo. En donde cuadros como, digo, ya se ha mencionado, pero se mencionó a raíz de que se pintó, se vistió de verde, pero yo ya lo he escuchado anteriormente. En donde cuadros como Atenea Gómez, la alcaldesa de Isla Mujeres, y hasta Lili Campos quizá. Y otros más, el propio Chepe. Se van a convertir en integrantes del verde. Y vamos a ver, tal vez, yo así lo vislumbro, una real competencia electoral entre el partido verde y morena. En donde algunos ayuntamientos nos va a ganar el verde auténticamente. Con este tipo de cuadros y no morena. Sin que haya un pleito político entre ambas, entre ambos partidos. Simplemente con la visión de obtener legitimidad del verde como fuerza política. Es hoy la segunda fuerza política en Quintana Roo, la primera fuerza política en solidaridad. Sin embargo, no está tan legitimado porque todos se le atañen a que se ha colgado de morena. Y sin embargo, se ha hecho de cuadros políticos muy expertos. En su concurso. Muy expertos, en donde yo creo que va a llegar un momento en el que quizás no muy lejano, a lo mejor 2024, donde cambian ayuntamientos y diputaciones locales. Donde va a haber enfrentamientos como lo hubo en el distrito 2. En donde el verde le ganó a morena. Bueno, es que desde el momento en que no entras en coalición en un distrito, es que va a haber problemas y se confiaron. No, pero aquí ni siquiera hubo problemas, se arreglaron. No, no, se arreglaron, pero... Pero aquí el punto no es si se pelean o no. Aquí el punto es la competencia electoral. Yo estoy hablando de la competencia electoral. Y algo que no se vislumbraba. Porque, por ejemplo, si tú veías en el pasado una elección en donde el verde competía contra el PRI, el PRI ganaba. Está bien, porque hay cosas que podemos decir ante las cámaras y hay cosas que no podemos decir ante las cámaras. Sí, efectivamente. Esto, bueno, yo lo digo ante las cámaras porque yo considero que podría suceder. Y lo he visualizado. Y tal vez suceda. Tal vez no. Tal vez suceda no en la elección 2024, tal vez suceda después. Yo creo que se va a dar de manera temprana. O sea, creo que se va a dar en el 2024. Porque el escenario, por lo menos en Quintana Roo, ya está bien planteado para que el Partido Verde le pueda ganar una elección a Morena. En un ayuntamiento y en distritos ni se diga. Así lo vislumbra. Esa es su visión. Y eso queda como un resumen de lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque Mara Sama llegó a un gobierno de coalición en donde su principal aliado, en votos o en dinero o en lo que sea, fue el verde. Por eso está en segunda fuerza política estatal. Entonces, aquí lo interesante va a ser cómo va a gobernar Mara en estos primeros dos años y cómo va a gobernar después. O sea, después de la elección del 2024. Ese es mi resumen.